Hola, hola, aquí trayéndoles los nuevos especiales que acaba de poner Princess House, dos especiales extras, esta sartén de 14 de Healthy Cook Solution por tan solo 144 y también este refractario, Fantasia Fresh de 9,5 es cuadrado por 29 dólares. También este otro anuncio que ahora los anfitriones se pueden llevar uno o los dos, primero era uno de los dos, ahora se pueden llevar los dos si es de su preferencia. Esto está buenísimo porque yo estaba indecisa entre los platos, todo esto o esto, porque yo quiero este colador, entonces ya tenemos la oportunidad de poder llevarnos las dos cosas. Espero que les guste este anuncio, bendiciones, adiós.